Número 6. Preciosas luces en forma de calabaza, perfectas para la fiesta de Halloween. Las luces necesitan tres pilas AA. El cable está hecho de cobre plateado, duradero y flexible para adaptarse a cualquier forma. Seguro para los niños. Las luces son resistentes al agua, soportando la mayoría de las condiciones meteorológicas. Ideal para decorar las paredes interiores de la casa, las ventanas, los balcones y el jardín. Perfecto para la fiesta de Halloween. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 5. Este conjunto decorativo es perfecto para la fiesta de Halloween. El conjunto consta de 20 luces de hoja de arce y 20 calabazas con una longitud total de 3 metros. La batería no está incluida en el paquete. Las luces tienen dos modos de iluminación, fija o en movimiento. La batería garantiza 48 horas de luz continua. La tela de araña se puede utilizar para decorar chimeneas, techos o cortinas y también se puede utilizar como decoración de ventanas o mesas de comedor para añadir un poco de misterio. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. Este set contiene diferentes decoraciones como arañas, calabazas, globos temáticos, fantasmas, brujas para crear un ambiente perfecto en la noche de Halloween. Excelente relación calidad-precio. El juego está fabricado con materiales de alta calidad, seguros y no tóxicos. Ideal para decorar paredes interiores, mesas, jardín, árboles y mucho más. Haz que tu fiesta infantil sea alegre y divertida. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Esta decoración hinchable tiene 274 centímetros de altura y consiste en un árbol con un fantasma, un búho y calabazas. La adición perfecta a su jardín para lograr un efecto escalofriante. Ideal para la fiesta de Halloween. Las luces LED del interior de la decoración iluminan las noches y dan un aspecto aún más aterrador. El hinchable está fabricado con tejido de poliéster resistente al agua, apto para su uso en exteriores. Dispone de un inflador integrado para una preparación inmediata. La decoración se desinfla rápidamente, por lo que se puede guardar fácilmente. El kit de montaje incluye 5 estacas de tierra, 3 cuerdas y un saco de arena para mantener la estabilidad. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. El fantasma decorativo hinchable de Halloween tiene 270 centímetros de altura, un ventilador incorporado y luces LED. El kit de montaje incluye 3 hebillas metálicas, 7 tapones de plástico para la toma de tierra y 3 cuerdas negras, que asegurarán mejor el dispositivo hinchable. Basta con enchufar el phantom a una toma de corriente estándar y se inflará de forma instantánea y automática. El sistema de iluminación LED integrado iluminará todo el hinchable, creando el ambiente perfecto para Halloween. El inflable está hecho de material de poliéster de alta calidad. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Completo kit de fiesta de Halloween compuesto por un mantel, 20 servilletas, 10 platos de papel grandes y 10 pequeños, 10 cuchillos, 10 tenedores, 10 cucharas y una bonita pancarta. Este juego está hecho de material de papel fuerte y duradero. Aportará alegría a la fiesta de tus hijos. Kit ideal para una de las fiestas favoritas de los niños. Estas divertidas decoraciones impresionarán a todos los niños e invitados presentes. Gran artículo. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Gracias por ver el video.